... ...seccionales, en fin, fue un trabajo interno que me parece que es muy importante que el señor presidente del partido, Tonatiuh Salinas Muñoz y la secretaria general Isabel le hayan compartido la estructura del PRIismo, es decir, fue a presidentes de comités municipales y secretarios generales, fue a sectores y organizaciones y también fue a delegados municipales y presidentes municipales que se compartió esta información, me pareció muy pertinente Oiga, respecto a esto, en recientes días en periódicos nacionales se mencionaba, trascendía que usted pudiera ocupar algún cargo federal o incluso dentro del Sender PRI No, a ver, no tenemos ningún conocimiento en la materia y mi compromiso es con Querétaro ¿Le gustaría, señor? Muchas gracias, mi compromiso está aquí Gracias, gracias Gracias Gracias